Miren, miren, a mi gato Güero, el naranjita, que es Rayito, le ha dado últimamente por acechar al gato gris, que es Travis. Y miren, va pasando allí y como si no hubiera más espacio, él quiere pasar por allí, entonces mirenlos. Y luego empiezan a hacer unos ruidos raros y se empiezan a pelear entre ellos. Eso últimamente, antes no hacían eso, antes se llevaba normal. Mirenlos. Ay, estos chicos. Estuve buscando en internet qué onda con esto y encontré que posiblemente es que son gatos territoriales y que están luchando por recursos, ¿no? Porque bueno, los felinos así son, son territoriales y ellos marcan su territorio y defienden su territorio. Pero aquí el jardín de esta casa está algo amplio, no entiendo por qué habrían de pelear por recursos, porque hay mucho espacio para ellos. Miren, aquí ya pasó del otro lado y ahora empiezan. Miren cómo lo mira. Lo está acechando. Y Travis, pues, ¿qué va a hacer? Se ven chistosos, pero tengo que estar aquí alerta para que no se vayan a trompear ahí, se vayan a pelear. ¡Dallos! ¡Dallitos! ¡Déjalo, chico! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Dayitos! ¡Vamos, muévete! ¡Eso es! ¡Papá, Travis! ¡Uy, te está molestando! ¡Ya se va! ¡Ya se va el bully! ¡Ahí va! Y así, amigos, así están las cosas acá. ¡Ya se fue, Travisitos! Aunque a veces pienso que como Travis es muy, muy consentido, miren, a él es el único que le gusta estar aquí conmigo. Entonces, ¿será que Rayito lo ve y se puso celoso? ¿Ustedes creen? Pero es que ninguno de los demás gatos quiere estar conmigo acá en mi regazo. Solamente Travis. Así que, pues, no sé. Quizás sean celos o simplemente, pues, ya son muy territoriales.